¿Ves la pesca? El equipo ya ha sido fenomenal. Salí de esta mañana, ¿saben? Muy temprano. Fui a Alguejar, a El Capre, fui a Mesetas, Fuente de Lujón. Y terminé acá en estos pañitos. Y agradecer. Hasta la próxima. Para el que la conozca, me pueda decir por qué. No la conozco. No se mueve como serpiente. Parece una especie de lombriz. Inmensa. Me gustaría haber sabido para ver si la pudimos usar de carnada. Tremenda. Donde uno menos espera. Vea. Que berraca tan grande. Grande, grande para hacer una quebradita. Que preciosidad gorda. Más de una cuarta. Vamos a darle. Ni yo mismo la creo. Este cañito es... Está muy estrecho. Muy enmarañado, como pueden ver. Hay que buscar los puntos para poder hacer algunos tiros. Lances. Entonces... Paciencia, paciencia. Tenerle paciencia. Y ahí van saliendo. Porque miren ustedes. Estructura por todos lados. Palos. Peña. Corriente. Empedrados. Bien rebuscaditas. Muy bueno. Ay, no pude filmar esta, hombre. No me encendía la cámara. La cogía allá pegando la piedra. Están... Están comiendo poco, pero entonces hay que ir moviéndose. Qué verdecita es la iguana, eh. Muy bonita. No me Above. No Pude. Están comiendo después de la piedra. Están con reforma la piedra. Está puesto, pues, efectivamente. Se deda. Chiviría a la piedra. Están comido. Están bien. Está bien. Res Gracias por ver el video. 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 Los carros metiches. Gracias. Estás bien alimentadita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y agradecer. Hasta la próxima.